¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, 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 mi canción, me gusta tomar mis rojas, aborrientes, lo mejor, también el tequila blanco con su sal de sabor. Ay, 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 mi amor, ay, mi morreca de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, acuadrientes como son También al pechirablanco con su sal de la sabor Ay, 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 ay Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Ay, mi morena de mi corazón